1 1 2 2 2 2 3 4 4 5 5 5 5 5 5 6 8 9 10 10 10 10 11 11 12 12 13 14 15 12 13 14 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 17 17 18 19 19 20 18 19 20 19 20 20 20 20 21 21 21 22 22 21 22 22 22 22 22 22 23 25 22 22 22 22 22 22 23 23 24 25 25 22 22 22 22 22 22 22 22 23 22 22 23 22 22 22 23 23 23 24 25 25 22 22 22 22 22 22 22 23 22 23 22 22 22 22 22 23 23 23 25 22 22 23 23 24 24 25 25 25 25 22 23 25 25 25 25 25 25 25 25 25 ¿Puedes ver por la derecha o por la derecha? ¡Madre pasa por un lado! ¡Y por otro! ¡Y yo por otro! ¡Woohoo! ¡Bien, ya se acaba! ¡Bien! 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 ¡Ya no sé si estoy frenando o no! ¡Bien! 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 La cocina tiene nuestra falta ya Brutalísima La cocina